El fuego para los abuelos, este es el elemento a través del cual nos comunicamos con los seres divinos. Nadie puede tocar el fuego, por lo tanto, para el pensamiento no hay. Los seres divinos, corazón del cielo, corazón de la tierra, corazón del aire, del agua y de la vida, son seres incorpóreos, nadie los puede tocar. Entonces, su manifestación se hace a través del fuego. El guía espiritual maya no cierra los ojos para orar, sino los mantiene abiertos leyendo la información del fuego.